México es un país de enormes retos y compromisos. Cada día enfrentamos situaciones que obligan a implementar nuevos y mejores mecanismos para garantizar los derechos humanos, erradicar la violencia contra la mujer, fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la pluralidad, así como generar una cultura de paz y respeto a la legalidad. Las grandes asignaturas pendientes en materia de protección y defensa de los derechos humanos hacen indispensable una decidida voluntad política y un compromiso social ineludible para sumar esfuerzos y trabajar con una visión renovada y fortalecida en la que la dignidad de las personas y la realización plena de sus derechos sea la máxima prioridad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, expresamos enérgica nuestra desaprobación hacia los estereotipos, prejuicios y creencias que justifican o toleran la vulneración de la dignidad, integridad y derechos de las mujeres y hacemos un enérgico llamado a denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto de discriminación y violencia contra ellas. Nuestra total solidaridad con las mujeres que han sufrido o sufren violencia y refrendamos el compromiso de acompañarlas y apoyarlas en la lucha por la justiciabilidad y exigibilidad de sus derechos, así como contribuir a potenciar su voz para lograr cambios profundos en el funcionamiento de las instituciones y las interacciones en la sociedad. En la lucha por la erradicación de la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, los grandes enemigos son la indiferencia, el silencio y la impunidad, por lo que debemos seguir trabajando para visibilizarla, denunciarla y sancionarla para que vivir libres de violencia sea para las mujeres de todas las edades un derecho y no una aspiración.